¿Cuál es el objetivo de la planificación estratégica? La verdad es que desde el primer momento en nuestros objetivos de planificación estratégica estaba planteado desde Sollevinos tener un crecimiento por la vía orgánica y por la vía inorgánica. La apuesta de crecer en base a lo que ha sido nuestro proceso de esfuerzo todos los años en ir ganando cuota de mercado local y tratar de ganar cuota de mercado internacional era un objetivo estratégico. Una oportunidad inorgánica era una posibilidad para nosotros desde el primer momento pero naturalmente tenía que ser complementaria. Quinta Boavista reúne esas condiciones por mucho. Primero por lo que supone como terroir, nos da la ventaja de estar en el margen derecho del Duoro. Nos da la oportunidad de sumar años de tradición a todo lo que es el proyecto Sojevino. Bueno, decimos que somos una compañía que tiene más de 500 años de historia. Boavista viene a reforzar todo lo que supone que esto sea parte del legado y que el barón Forrester haya estado justamente en estos inicios. Pues es un motivo para nosotros muy especial, pero sobre todo calidad. Aquí hay un producto premium, un producto que ha tenido una forma de diseño desde su inicio que es absolutamente complementario a nuestra apuesta como marca, como proyecto justamente empresarial. De manera que era fácil tomar la decisión, dura desde el punto de vista de la inversión, porque era una inversión importante, pero absolutamente, repito, complementaria a nuestros objetivos estratégicos. En nuestro volumen de negocio, como te comentaba anteriormente, ya el enoturismo representa en el orden del 21% o 22% del total de los negocios. Enoturismo tiene la enorme ventaja que te ayuda a contar la historia, la maravillosa historia que hay detrás de la producción del vino. No es solo hacer buenos vinos, es también poder contarlos, poder enseñarlos. El Duoro es un magnífico lugar, yo creo que es absolutamente privilegiado. Estar aquí podría ser, poder tomar una foto de lo que supone Quinta Voz a Vista sería quizás la mejor explicación de por qué seguir apostando por el enoturismo. Pero el año pasado, que se dice fácil, recibimos 485.000 visitantes a nuestras bodegas, a nuestras cabas, a nuestras quintas. Quinta Sao Luis ha pasado a recibir en el orden de los 100 visitantes promedio por día y eso evidentemente refuerza, pensamos pues que poder aumentar la oferta con Quinta Voz a Vista, que es el otro margen del Duoro, pensamos que tiene un atractivo que pocas bodegas pueden ofrecer. O sea que vamos a seguir apostando por el enoturismo. Es absolutamente complementario a la estrategia, nos ayuda a dar a conocer esta historia tan bonita, tan llena de tradición. O sea, al final son, pues en la sumatoria de todas nuestras quintas, 600 años de historia, que se dice fácil, pero que tener la oportunidad de que nuestros visitantes se den cuenta que esto es de verdad y que aquí hay una tradición que contar y una historia de producción de vino pues casi que única, pues tiene mucho valor y repito, ayuda mucho al volumen de negocio. Es un complemento, si nos visitan 485 mil personas al año y la mayoría de ellas en Vilanova de Gaya, pues poder ofrecer, sobre todo para la marca Copke, que es una marca Icon, es la más alta gama de nuestras marcas, poder tener una oferta hotelera, 5 estrellas, 155 habitaciones, de la mano de un operador hotelero como NH Collection, que es su alta gama justamente de los hoteles de lujo, nos parece que era una forma de redondear el conjunto de la oferta. Y hay que decir que también es una buena forma de acompañar el esfuerzo hasta de nuestros propios competidores. Lo que se ha hecho en Vilanova de Gaya por los propios competidores, la enorme inversión que se ha hecho justamente en toda la zona de las bodegas, yo creo que ya de suyo bien lo justifica. Es decir, es consolidar el destino, es seguir apostando por un futuro que nosotros creemos que es especialmente promisor y muy de lo que es Oporto. Yo creo que Oporto ha pasado a ser un destino preferido en Europa, es la joya que a mí me sorprende que no haya estado descubierta desde hace mucho más tiempo, pero que ahora ya se consolida y que justifica poder hacer este tipo de apuestas. ¿Qué es lo que se ha hecho en la zona de Gaya? Lo que tengo que decir es que yo creo que Portugal es un caso único como oportunidad de inversión. Primer punto, porque a mí que afortunadamente me toca, he tenido la posibilidad y estamos presentes en muchos países, el Portugal de estos nuevos tiempos es una magnífica oportunidad y muy atractiva para cualquier inversor. Después, Oporto es, como decía, la joya descubierta. Y ahora, llevándolo a nuestro mercado, bueno, es verdad, hemos hecho una apuesta, yo confieso que mi preocupación no es tanto qué cuota de mercado tenemos. Mi preocupación, la nuestra, la de nuestro equipo, es, primero que nada, respetar la tradición y el heritage, esa herencia que tenemos de años de historia con la que se puede perfectamente convivir con un modelo de negocio rentable. Nuestra obsesión no solo es respetar esa tradición, producir también buenos resultados y competir de forma respetuosa con nuestros competidores. Yo creo que sí puede hacer falta, sí creo que puede hacer falta, más unión dentro del propio mercado para tratar de poner en valor, en conjunto el enorme potencial del Viño Du Porto y de los Viños Tranquilos, de los Viños Dock. Yo que estoy también en España y veo como algunas denominaciones de origen están trabajando en forma conjunta, siendo competidores, que es perfectamente compatible, pero están trabajando en forma conjunta y hayan logrado importantes cadenas de distribución, desarrollo de las cadenas de distribución en destinos que son muy difíciles llegar. Digo, Oporto tiene, el Viño Du Porto tiene todo el potencial del mundo. Entonces, quizás hará más falta que trabajemos más en conjunto. El Instituto del Viño Du Porto hace un esfuerzo, pero creo que hay espacio para mejorar y hay una posibilidad de recorrido mayor. Y también a nivel de la administración central que se entienda que el Viño Du Porto es Portugal, somos una forma preciosa de vender la maravilla que es este país. De forma que por ahí creo que habría que apostar. Es una buena pregunta, porque en el fondo quizás puede haber algo de eso. Pero, a ver, estamos en un mundo absolutamente global y nosotros sentimos que la obligación de cualquiera que llega tiene que ser respetar profundamente donde llega. Algo así como se dice en España, donde fueres, haz lo que vieres. Y en ese sentido digo lo que vieres de lo bien hecho. Yo creo que Oporto tiene una historia fantástica. Nuestros competidores efectivamente tienen una tradición y unos años de historia. Nosotros también, nosotros sentimos que hemos sabido llevar ese legado de más de 500 años con todo el sentido de la responsabilidad, del honor, de seguir mejorando sin olvidar las tradiciones, sin dejar de respetar la esencia de lo que somos. Esta es una empresa 100% portuguesa. Nuestro equipo es 100% portugués. Nuestro CEO es 100% portugués. El único expatriado soy yo. Y yo creo que eso, de alguna forma, refleja nuestra vocación de apostar por la tradición, por la esencia, y por supuesto con estándares internacionales, tratando de ser justamente lo más competitivos posible. Nuestro enfoque es claramente Duoro. Nuestra esencia es Viño de Oporto. Y vamos a seguir, por supuesto, defendiendo eso que somos. Y la verdad es que los números del Viño de Oporto, es verdad que en el mercado global tienen algunas tendencias decrecientes, pero lo cierto es que nuestras ventas y nuestro market share, nuestras cuotas de mercado, mejoran todos los años. Y están mejorando también en Evita, de manera que nosotros no vemos ninguna razón para dejar de apostar por ello. Pero también creemos, con todo lo que está pasando en el mundo, con el mundo del vino, creemos que hay muchos motivos para apostar por los DOC, por la denominación de origen, por los vinos tranquilos, porque cada proyecto que hemos ido haciendo nuevo, el rosado, el blanco, los tintos, han tenido una magnífica aceptación. No se puede estar presente competitivamente en la industria del vino si no tiene una historia que contar. Pero una verdadera historia, que es lo que nosotros creemos. Y esto es historia de verdad. Aquí hay una verdadera tradición, una cultura de hacer buenos vinos. Ha habido mucha inversión. Ha mejorado la región. Entonces yo creo que entre el esfuerzo de los competidores y lo que nosotros estamos haciendo, estoy seguro que los vinos tranquilos del Duoro van a tener un enorme reconocimiento y una posibilidad de crecer en los mercados. Portugal es un destino para nosotros absolutamente estratégico. Para la familia, todo lo que sea apostar, tanto en banca como en lo que estamos haciendo a través de esos vinos, es fundamental. Lo vemos como un proyecto de largo plazo. Somos un banco ya ibérico. Nosotros no conceptualizamos algo distinto a Portugal y España en conjunto. Creemos que el potencial es enorme. Yo sé que, de alguna forma, el modelo de banca desde España, a veces en Portugal no se entiende. Y dicen, bueno, otro banco español que llegó a comprar un banco local. Esa no ha sido nuestra cultura. Todo, repito, todo nuestro talento es una apuesta por el talento portugués. Lo vamos a seguir haciendo. Si yo tuviese que escoger entre dos alternativas de igual tamaño, de igual precio, entre España y Portugal, escogería Portugal. Primero porque nos ayuda a diversificarnos. Segundo porque creo que el potencial de Portugal y el desempeño de Portugal viene mejor. Y eso honradamente a nosotros nos anima mucho. Y, bueno, en tercer lugar, porque ya la apuesta que hemos hecho de la presencia, ya tenemos un volumen de negocio de más de 10 mil millones de euros en Portugal. Bueno, bien vale la pena seguir apostando porque los resultados son magníficos. Creemos que hay espacio para competir. Nos gusta en la forma en que se está administrando y dirigiendo Portugal. Y creemos que tiene un gran futuro. Y en lo que creemos apostamos. No por tres días, sino para muchos años. Primero, si es a la hora de brindar, pues yo creo que iría claramente por un White Cup que 1938 o un 62. y cuando me siento a una buena comida para celebrar, Boavista, Viña de Huyo y Oratorio tienen que estar en la mesa. No hay forma... Y no lo digo por hacer propaganda de nuestra marca. Lo digo por convicción. Lo digo porque creo que nuestros vinos, nuestra historia, claramente bien lo puede avalar. Pero además porque me gusta, porque lo siento en el alma.